Un psicópata legal versus Trigman y Paca Falco, suéltame esa base 3, 2, 1, tiempo Cuando te empieces yo mate rapero Loco seguro yo pa' ser certero Porque cada vez que llego yo matoteo Mientras ahora me siento pionero Tu rapias rápido, tu lento caballero Espero que al fluir no te olvides tu compañero Yo no fluyo, yo no fluyo, primo Sabes que tú estás ya por verse Cuidado que tú estabas con converses Cuidado que entre ellos ya converses A mi no me gana primo, no vas a detenerse Ahora que mochila ya no está cerca Dígame, ¿es donde rayos van a esconderse? Ey, dice que rapia lento es el mini tata Solo quieres soltar el estilo porque se hincha a pichicata ¿Quiénes van a batallar? Triqui Paca, con temsico ilegal El perfecto Tiki Taka Ey, el perfecto Tiki Taka Es lo que dice este loco Pero yo lo voy a matar porque en este momento Voy a hacer un terremoto No me voy a olvidar de mi compañero Aunque yo ande a mil en una moto Voy a irme en un Ferrari Y Trickman va a ir siendo mi copiloto Como lo sabe si no lo hace bien Si este huevo tiene un micro Está jugando el norigacho Y encima hace cobrador y chofer Porque tú vas a perder No comida, dime que te ampara No necesitamos de alguien para escondernos Porque fluyendo aquí siempre estamos la cara Somos amigos En la calle y en los vinilos Si es chofer y cobrador Que no me cobre pasajes Estoy tranquilo ¿Sabes que te mato? Yo pupilo Si super habito lo toco Justo cuando tú entraste mi amigo Ey, que me importa no digas que tú Vas en freestyle Si tiene McLaren Si tiene Ferrari No importa, todos los carros chocan igual No lo entendiste ¿Acaso tú no lo ves? Claro que tienes un Ferrari En la vuelta 36 Claro que sí que chocan Pero en la vuelta yo voy muy lento Por eso es que en este momento Voy a ser demasiado violento Yo soy el cobrador y el chofer Y tú estás sentado en el asiento Y como te veo cara del pado Te cobro 50% Tiempo Fuerte las palmas Una, dos, tres, dos, uno ¡Réplica! Pueden hacer la 2-2 4-0-3-1 Pueden salir el 3 veces Es con relevo Es con relevo Es con relevo El que se sienta preparado va Por ejemplo Él sale Él responde Tú sales Él vuelve a responder Si quieres Con relevo Cualquiera puede salir Pueden hacer una normal Pero no sé si... Ok, 4 salidas por equipo No por participantes ¡Suelta la base Falco! No por cosa... Un去了, una... ¡Es que... Un microban... Si yo rapeo los trecos secos, una pistola y mil huecos Esto era de nosotros y está arreglado el evento Si no creen, vean su mochila y vean el secreto Lo que pasa es que no tiene cartera ni carrera legal Cuando corre no desespera Es un fruto seco, dice cualquiera Y yo tengo mente feliz poeta en primavera Yo también soy un corredor Tú eres como Toretto, yo soy como Usain Bolt No sabes la primera regla de un buen conductor Dale prioridad menos que al acelerador Dice que no sabe dónde no me escondo El problema es que aquí yo no sobro que vea mi mochila ¿Acaso eres tonto? No es una mochila, es el peso en mi sombra Acelera, acelera que no eres el Wii Porque al final te voy a alcanzar en los bits Y lo sabe Frick, y lo sabe Frick Luego le doy el revelo y te gana el trick No me gana el trick, porque es un bad trick Se metieron al SDI y no saben ni qué decir Querían un carro, está bien Le dieron un Ford y lo primero que hizo fue el Kiki Challenge ¡Aaah! 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 Jurado en 3, 2, 1... ¡Vaca y trick vamos! ¡Cuáles son las palabras vendemos! ¡Van, Brasil! Gracias.